¿Donald Trump podría ir a la cárcel? Donald Trump se ha convertido en el ex presidente, al que supuestamente se le ha declarado culpable por ser el responsable de 34 delitos diferentes, entre ellos haberle pagado a una actriz para adultos para que no dijera nada sobre el encuentro que tuvieron. En mi opinión personal, esto parece una tontería, pues los delitos a los que se le acusa a Trump no parecen ser tan graves. Parece como si hubiera detrás de todo esto una conspiración con el objetivo de que Donald Trump no logre convertirse de nuevo en presidente de Estados Unidos. Y vamos, Donald Trump no es un santo, pero es que parece que la élite ha descubierto que Donald Trump va a revelar algo muy comprometedor cuando se convierta en el presidente de los Estados Unidos y tal vez por eso la élite lo quiere silenciar, ya que la verdad es ilógico, porque si encierran a Trump entonces también lo justo sería que encerraran a todos los demás expresidentes, los cuales han cometido fechorías muy desagradables. Otra hipótesis sugiere que en realidad el boicot contra Trump es porque no está de acuerdo con la agenda PROGRE que es manejada por la élite rosa y que en esta agenda de verdad quieren intentar hacer cosas muy delicadas y que hoy en día son ilegales, quieren normalizar estas cosas y que las veamos como algo común y que las aceptemos, cosa en la que no estaría de acuerdo el presidente Trump. Pero por favor déjame en la caja de comentarios tus teorías sobre qué crees que haya detrás de esta conspiración y si crees que Donald Trump evitará lograr ir a prisión.